Soy nacido en Guatemala, orgulloso de mi tierra Por las buenas o las malas, se respeta mi bandera De valiente tengo fama, no me asustan calaveras Soy un hombre respetado, muy alegre y buen amigo Donde quiera que me paro, siempre se hace lo que digo Todo lo pago al contado, soy chapín muy efectivo Y arriba mi Guatemala, vivan los guatemaltecos Tierra bendita y sagrada, puro América del Centro Gente humilde